Música Hola que tal amigos de Youtube Bienvenidos a su canal de todo un poco El canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos Pues hoy venimos con una serie de videos Que les vamos a ir presentando de las lavadoras de LG Turbodrome Lavado poderoso o de la marca LG El problema son los códigos de error Que nos llegan a presentar este tipo de lavadoras Una pues es leerlos Para ver que puede llegar a significar Y la otra es que vamos a estar pasando Código tras código Y como se puede ir checando en esas piezas Para poder así nosotros Llegar a repararlas y así no estar llamando A lo que es al soporte técnico O a lo que es las personas que nos cerraron las lavadoras Si nosotros lo podemos hacer Lo vamos a hacer aquí en la casa de todo un poco Ayudándolos a ustedes para que ustedes puedan sacar su problema Y así familiarizarse con todo lo que tiene su lavadora También los invito a que allá dentro de lo que es nuestro canal Hay muchos videos de lo que es la lavadora de LG Turbodrome Y me pueden hacer preguntas por cualquier duda O comentario que me quieran hacer Para así poderles echar la mano Bueno Pasando esto No te olvides de suscribirte a tu canal Para que te sigan llegando los videos Y así puedes arreglar algún problema que tengas en casita Ya sea de mecánica, de lavadoras Y de otras cosas más Ok Bueno pues este video se dedica al primer código de error Que vamos a mostrar aquí en el canal de todo un poco Que se llama el código de error PE El cual estamos presentando aquí en pantalla Para que ustedes puedan dar cuenta Que este código de error Quiere decir que está fallando lo que es nuestro presostato Cuando nosotros vemos un código de error Checamos cual es el punto O la falla que está presentando Y nosotros automáticamente vamos a empezar a ver la lavadora En este aspecto Ok Bueno amigos Vamos a ver que es lo que significa Y como se puede checar nuestro código de error Ok Vamos con el video Pues como podemos ver en pantallita En nuestra lavadora digital Pues nos está saliendo lo que es el código de error PE Que quiere decir que nuestro presostato Ya está fallando Una O está tapado lo que es la manguera O resulta que nuestro presostato ya se abrió lo que es el mismo Lo que vamos a hacer a continuación Aquí en el canal de todo un poco Es vamos a desarmar la lavadora Para que podamos checar nuestro presostato por fuera Y así ver si lo podemos cambiar O lo podemos checar por fuera Para ver si está funcionando o no Entonces Aquí estamos haciendo una simulación De que este problema ya se nos presentó Como al momento de que nuestra lavadora No checó el presostato Lo que hizo fue mandarnos este código de error Que está fallando Ok Bueno amigos Vamos a ver como se desarma Para checar nuestro presostato Y así ver como lo podemos checar por fuera Para ver que está funcionando perfectamente bien Ok Vamos con la siguiente toma Por principio de cuentas Para poder checar nuestro presostato Primero vamos a tener que retirar Esta tapadera que está acá atrás Muy fácil y sencillo Con estos cuatro tornillos Que nos vienen de fábrica Ok Lo que vamos a hacer a continuación Es vamos a retirarlos Para checar en donde viene Lo que es nuestra manguera Aquí En este En nuestras En nuestras tiendas digitales Aquí en estas lavadoras Lo que tienen en el presostato Es una manguera que Va guiada hasta allá arriba Y que nos indica Lo que es El nivel Como podemos ver Vamos a checar aquí Vamos a Ok Aquí lo que Lo que podemos ver En este aspecto Es que tenemos una manguera Que está conectada Aquí Esta manguerita Esa manguerita que tenemos En este aspecto Está conectada A lo que es la tina Al momento de ir llenando La tina de agua Hacia arriba Lo que va haciendo esto Es empezar a llenar De aire Este conducto Pasándolo por acá Y llevándolo Hasta acá arriba Hasta donde nosotros Tenemos el presostato Por eso quitamos esta parte Porque Luego nos llega a pasar De que esta misma Se llega a tapar Y cuando se tapa Esta tubería Lo que hace es Ya no dejar pasar el aire Para que Nos indiquen el presostato Cuanto tiene de agua latina Una prueba Se las voy a demostrar Les voy a dejar un link Aquí En la descripción del video En donde yo hago Un servicio A una A una lavadora De carga frontal En donde ya Su presostato Ya no servía ¿Por qué? Porque tenía Atorado lo que es Una ¿Cómo se llama? Pura suciedad Aquí dentro De esta misma En la carga En la carga frontal Es diferente A estas ¿Por qué? Porque las otras Son de Ahora sí Que la tina Está de frente Y estas son Carga superior Y las otras Son cargas frontales ¿Ok? Entonces En aquella Ahí les voy a decir Y voy a Les voy a indicar Los voy a ir indicando Cómo es que estuvo el problema Para que ustedes Se puedan cerciorar De que al momento De que se tapa Esa cosa Con la mugre De la misma lavadora Entonces Quiere decir Que ya Nos llega a fallar Ese tipo de De problemas ¿Ok? Ahí en el video Les explico Cuál era el problema Y cómo se solucionó Ahí les voy a dar La solución ¿Ok? Bueno En estas Lavadoras de carga De carga superior Tenemos este sistema Así arriba Entonces Lo que vamos a hacer A continuación De aquí Vemos que todo Está limpio Pero Ustedes pueden checar Que si hay alguna Parte que la está obstruyendo De este lado Entonces queremos ver Que todo esté trabajando Normalmente ¿Ok? Bueno Ahora vamos a la parte De acá arriba Para empezar A desarmar Bueno Aquí nuestro Presostato Está en esta parte De acá Lo que vamos a hacer A continuación Es vamos a retirar Esta tapadera De aquí Para que nosotros Podamos acceder A él Vamos retirando Estos dos tornillos Que tenemos aquí En esta parte Vamos a Retirar Los tornillos Y así Vamos a retirar La tapadera Aquí hay una Un aspecto De cómo se hace Sabemos que Vamos a agarrar De este lado Y del otro Vamos a subir Así arriba Y aquí De este lado Tenemos una serie De cuestiones Que tenemos que hacer Para quitar La tapadera Aquí Tenemos una Ya sea con un Desarmador O con un Este Con un cuchillo Podemos meterla Para empezar A quitar Lo que es Los seguros De aquí Y como podemos ver Ya la zafamos Pero de este lado Necesitamos Así Bueno Al momento De zafarla Vamos a suponer Que está así Le quitamos Los tornillos Le subimos Hacia acá Y nada más Le empujamos Para enfrente Y ya la zafamos Así como Este Lo que pasa Es que aquí Tiene unos seguros Estos hay que Zafarlos Hacia allá Dándole un pequeño Golpe Lo quitas Y ya Quedaremos así Entonces Vamos a pasar A lo siguiente Aquí nuestro Presostato Está en este lado Te lo vamos a Vamos a ver Para que veamos Como es En donde Está ubicado Este Es nuestro Presostato Si Aquí viene Lo que es La La manguera Te lo vamos a checar Esa es nuestra Mangarita Que viene de acá Entonces Si nosotros Seguimos la manguera Llegamos a esta parte De acá A donde está Nuestro presostato Este Es el que debe De trabajar Correctamente bien Para que nos saque Ese código de error Ahora Vamos a desmontarlo Desconectando Esta parte de acá Vamos a volver A poner esto aquí Para que podamos Checarlo Ya saben Cualquier sugerencia Cualquier comentario Me lo pueden dejar Dicho ahí En la caja de comentarios Para que Les podamos Ayudar y asesorar En como Desarmarla O como checar Algunos otros Códigos de error Desconectamos De una manera Muy fácil Y como podemos ver Tenemos una basecita Aquí En donde nosotros Nada más Lo que vamos a hacer Es Vamos a abrir Los dientes Para poder retirar Nuestro presostato Está Y ahí lo tenemos Ya Y Aquí Tenemos lo que es La conexión De la manguerita Lo que vamos a hacer Es Vamos a ponerla Hacia acá Vamos a presionar Estos dos Dos pinchitos Es un segurito Que tenemos Como de aluminio Lo retiramos Y Lo quitamos De esta forma Ok Bueno amigos Vamos al siguiente plano Para checarlo Ok amigos Lo que vamos a hacer A continuación Para checar Si estaba trabajando Bien nuestro presostato Vamos a hacer Una manera Muy sencilla Aquí Entra lo que es Nuestro aire Como ya habíamos comentado Con el tubito Aquí Al momento de hacer Un empuje de vacío Una presión de aire Que sube Y que empiece A nivelar Cuanta agua Tiene nuestra tina Lo que vamos a hacer A continuación Aquí Es muy sencillo Vamos a querer Un tubito De estos Y le vamos a sacar Estas partes De acá Para generar Lo que es Un Toma De Este De entrada De aire Como esta En estos aspectos Lo que vamos a hacer Es vamos a meter Vamos a introducir Este Como Por medio De una cinta De aislar Para que Nos Este Nos ayude A generar Una presión Y un vacío Dentro de El mismo Presostato Y así Nos vamos a dar cuenta Al momento de que Entre lo que es el aire Tiene que hacer Un muelleo Para que así Este Trabaje bien Nuestro presostato Al momento de que Nosotros Soplemos Así Más o menos Algo así Se tiene que escuchar Una especie Así como De muelleo Como podemos Escuchar Entonces Dependiendo De la presión Que nosotros Tengamos En la boca Es como Tiene que ser El muelleo Si nosotros Metemos mucha presión Llega hasta El tope Pero si nada más Vamos soplando Poco a poco Hasta que Sentamos Como nada más Va subiendo Y va bajando Gradualmente Nosotros Vamos a sentir En la boca La presión Que vamos generando Y así Se va a sentir Como va subiendo Y va bajando En lo que es El sistema En este aspecto Si nuestro preso Estato No llegara A ser Ese tipo De muelleo Quiere decir Que entonces Está atorado Y eso es Por eso Que ya no nos Manda Lo que es La señal Para que nosotros Podamos ver Cuánta agua Tiene nuestra tina Entonces lo que hay Que hacer aquí Es O una de dos Se desarma Para poder ver Cómo está El problema Por dentro O de plano Cambiarlo Para así Asegurarnos De que ya Nuestro preso Estato Está trabajando Perfectamente Bien Entonces Esta es una Forma Directa De checar Cómo Trabaja Nuestro preso Estato Ok Bueno Vamos a La siguiente Toma Ok amigos Bueno pues Ya siendo Esta primera Prueba Que le hicimos Al preso Estato Del muelleo Por medio De un vacío Este Aquí lo único Que vamos a hacer Vamos a volver A quitar Para volver A restablecer Esta es la Primera prueba Que se hace Para poder ver Que está Trabajando bien La siguiente Prueba Es Eléctrica Si nosotros Contamos Con un multímetro Para poder Checar El preso Estato Tiene como Una especie De resistencia Por dentro Que es una Bobina chiquita Que en la Computadora La checa Al momento De estar Conectada Para que así Pueda checar Que está Trabajando El preso Estato Si esta Bobina Se llega A abrir Lo que hace Es abrir El circuito Y así Nos muestra Lo que es El error Que estamos Viendo En pantalla De la Lavadora Entonces La otra Forma De probarlo Es con Estos dos Este Con estas Dos Laminitas Que están Acá Que es Tiene Que tener Lo que es Un Este Un voltaje De 5 Volts Como lo que Vemos Aquí Estas Trabajan A 5 Volts Ok Pero vamos A checar Que nuestras Laminitas Están Haciendo Contacto Y tienen Lo que es La resistencia Completa Aquí En lo que Es este Nuestro Multímetro Vamos a Checar Vamos a Ver como Se ve Bueno Así Para que Veamos Más Este Más Este Más Específicamente ¿Verdad? Entonces Lo que Vamos a Hacer Lo vamos A poner En Esta Parte De acá Para checar Lo que Es Continuidad La Continuidad Lógicamente Nos va A dar El Lo que Es Nuestra Resistencia Del Presostato Como De esta Forma Tan Sencilla Lo vamos A checar Así De un Lado Vamos A poner Nuestras Terminales Una En Cada Lámina Para Poder Checar La Resistencia Y Como Podemos Ver Nos Muestra 24 Ohms Que Quiere Decir Que Está Haciendo Un Circuito Y Resulta Que Nuestra Bobina Está En Perfecto Estado Y Está Trabajando Bien Como En Caso De Que La Este Abierto Y Que No Nos Marque Nada Lo Que Es Nuestra Bobina Quiere Decir Que Entonces Se Abrió Y Se Hizo O sea Ahora Si Que Tuvo Un Corto Y Se Abrió Lo Que Es Nuestra Bobina Y Por Consecuencia Lógica Lógicamente Que Nos Manda A Lo Que Es Nuestro Código De Error Lo Que Hay Que En Este Pues Este Es Una Forma De Como De Como Checarlo Y Ahorita Lo Que Vamos A Volver A Armar Nuestra Lavadora Para Que Ustedes Puedan Ver Como Se Arma Nuevamente Y Así Ustedes Puedan Checar Que Es Rápido El Checar Nuestro Presostato De Volada Ok Ahorita Vamos A Checarlo Vamos A Conectar Para Que Ya Nos Sale El Error De Este PE Ok Vamos Con El Siguiente Toma Ok Amigos Pues Ya Estamos Aquí Y Vamos A Ver Nuevamente Vamos A Colocarnos Lo Que Es Nuestro Presostato Primero Lo Que Vamos A Hacer Es Vamos A Suponer Que Lo Cambiamos Para Poder Checar Que Ya Nos Salga Esto Lo Vamos A Apagar Y Vamos A Colocar Nuestro Presostato Vente Para Acá Para Que Vemos Como Se Conecta Nuevamente Aquí En El Canal De Todo Un Poco Vamos Paso A Paso Para Que Lo Hagas Completamente Bien Y Así No Se Pase Ningún Problema Lo Que Vamos A Hacer A Continuación Es Vamos A Checar Vamos A Conectar Nuestra Manguerita Está Aquí Así Como Podemos Ver Ya Está Conectada Así Como Debe Estar Entonces Lo Que Vamos A Hacer Lo Hasta Adentro Y Que Luego No Se Haga Ningún Vacío Después Lo Que Vamos A Hacer Lo Vamos A Introducir Nuevamente En Su Triángulo Donde Lo Quitamos Y Por Último Lo Que Vamos A Conectarlo Nuevamente Vamos A Suponer Que Ya Este Es El Nuevo Que Ya Se Cambió O Que Si Está Trabajando Bien Nuestro Preso Estato Ok Ya Está Y Ahora Vamos A Nuevamente A Encender Nuestra Lavadora Vamos A Hacer Y Como Podemos Ver Nos Pone En Fusi Ok Quiere Decir Que Ya Nuestra Lavadora No Nos Está Indicando Que Está Abierto Nuestro Preso Estato Vamos A Suponerlo Así Como Está Ahorita Para Que Se Queden Bien Ubicados Como Es Que Si Lo Desconectamos Vamos A Suponer Que Es La Resistencia Del Preso Estato O sea Lo Que Es La Bobina Y Vamos A Ver Cómo Nos Vuelve Aparecer El Error Ahora Vamos Como Podemos Ver Nos Manda El Error Completamente De Que Está Mal Lo Que Es El Preso Estato Ok Como Podemos Ver Si Es Una Buena Falla O Sea Bueno Es Una Forma De Ver Que Está Fallando Y Lo Vamos A Volver A Conectar Ya Lo Conectamos Lo Único Que Vamos A Hacer Nuevamente Es Resetear Y Volvamos A Volver A A Aprender Y Ya No Nos Aparece El Error Así De Sencillo Es Como Nosotros Podemos Cambiar Nuestro Presustato Y Checarlo Para Que Nosotros Nos Ascieremos De Que Este Bien Ya Saben Vamos Para Acá Si Lo Checamos Con El Butímetro Y Está Mal Lo Cambiamos Para Que Lo Coloquemos Completamente Nuevo Como Está Y Si No Lo Único Que Vamos A Checar Que Nuestro Conducto De Aire No Está Tapado Para Que Nos Indique Que Si Está Entrando Lo Chequemos Que Todo Este Bien Vamos A Armarlo De Volada Para Que Ustedes Puedan Ver Que Rápido El Arrado Lo Lo Único Que Vamos A Hacer Es Vamos A Colocar Si Listo Le colocamos Sus Torrillos Aquí Y Acá Y Ya Con Eso Ya Quedaría Completamente Armado Nuevamente Nuestra Lavadora Sin Pensar Que A Le falló Algo Ok Vamos A Solo Atornillamos Así Y Asado Ponemos Nuestra Tapadera Sus Cuatro Tornillos Y Ya Queda Automáticamente Nueva La Lavadora Completa Ok Bueno Amigos Pues Esto Ha Les Ha Gostado Este video De Como Checar lo que es nuestro prezostato para que si en caso de que se llegara a averiar como lo vimos lo cambiamos de volada y así rápidamente no tengamos que estar llamando al soporte técnico o a la persona que nos arrega las lavadoras Como podemos saber como podemos saber luego a veces hay un poco a veces hay un poco de encaje en este tipo de trabajos porque como es algo tan sencillo pues quieren ganar más y nos cobran de más estas personas ok como luego a veces somos personas que no sabemos el movimiento de las lavadoras pues mandamos a tener una persona para que las arregle pero resulta que esto se puede hacer rápidamente sin ningún contratiempo mandamos a comprar la pieza ya sea inclusive por mercado libre nos llega se la cambiamos Y ya nuestra lavadora va a quedar completamente trabajando ok bueno amigos no se olviden de suscribirse a este canal denle like si les gustó el video y seguiremos subiendo más videos de lo que son los códigos de error de las lavadoras y así ver que es lo que tiene para ver como se puede arreglar ok bueno amigos hasta la próxima y bye bye